La democracia se fortalece cuando la justicia llega a todos. Tenemos que hablar de justicia. Es un espacio destinado a fortalecer a la ciudadanía en un lenguaje simple. Porque una justicia oportuna, confiable y eficiente se construye de derechos y deberes. Tenemos que hablar de justicia. Un espacio realizado por el Poder Judicial al servicio de todas las personas. Y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tenemos que hablar de justicia. En esta temporada en la que estamos conociendo del trabajo y de la especificidad de la labor que cumplen los ministros de la Corte Suprema. Y por eso hoy queremos agradecer la presencia acá en el programa de la ministra de la Tercera Sala de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco. Ministra, gracias por acompañarnos. Sobre todo una semana intensa. Le agradecemos el tiempo que pone a nuestra disposición para esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantada de estar aquí. Bueno, ministra, la presento a todos nuestros auditores. Les cuento que la ministra Ángela Vivanco es abogada, licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella también es doctora en Derecho de la Universidad de La Coruña. Y tiene bastante vinculación con el mundo académico. A propósito, ya que estamos en una universidad, les cuento que ella ha sido vicerectora académica de la Universidad Santo Tomás. También fue decana en la Facultad de Derecho de esa universidad. Ha sido además directora de la revista chilena de Derecho y directora de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde ella realiza el curso de Derecho Constitucional. Así es. O sea, harto vínculo con estudiantes. Mucho. Y es un agrado. Me gusta mucho. ¿Por qué le gusta? Porque se aprende mucho. Uno está transmitiendo conocimientos y, por supuesto, valores también. Pero uno aprende mucho de la gente joven, de sus inquietudes, de cómo se plantean frente a la vida, de cómo visualizan temas que a lo mejor para uno son muy claros y ellos... Y presentan otra óptica. Y ellos presentan otra óptica. Incluso los cuestionan. Y eso a mí me parece siempre que es muy saludable, porque a uno lo mantiene muy vigente y además pensando las cosas de nuevo. Bueno, si usted sigue haciendo clases en medio de todo el trabajo que implica, además, ser parte de la Corte Suprema, eso indica que es un ámbito en el que usted se siente cómoda y que... No, y es un espacio en que uno cambia de actividad, cosa que también es bueno. Uno además lleva conocimiento y experiencia de una parte a otra. Me imagino esos alumnos cuando ven los casos, los fallos, den la cantidad de preguntas que deben hacer. Sospecho. Sospecho nada más. Ministra, quiero llevarle un tema porque dentro de todo usted acaba de cumplir un año dentro de la Corte Suprema. Usted asumió el 8 de agosto del año 2018. Y es bueno, yo creo que es un momento de evaluar cómo ha vivenciado usted esta experiencia. ¿Qué es lo más grato que le ha tocado vivir como integrante de la Corte Suprema? ¿Y cuáles son aquellas funciones en las que usted siente que cuesta un poco más, que se presentan dificultades, pero no por eso son menos valiosas? Bueno, mi llegada, debo decir que fue una llegada muy grata al punto de vista humano, porque me trataron muy bien, fui muy bien recibida. Mis compañeros además fueron muy generosos en transmitirme sus conocimientos y la forma de operar como ministro de Corte, que uno no la conoce desde afuera. Uno ve solamente ciertos aspectos. Bueno, usted comparte esa sala con el ministro Muñoz. Así es. Sergio Muñoz. Está Sergio, está la ministra María Eugenia Sandoval, está el ministro Carlos Aránguiz y estaba el ministro Prado, que ahora está en la primera. Claro. Y ellos fueron muy buenos compañeros conmigo, me enseñaron muchas cosas de la sala, me explicaron algunas cosas que habían resuelto antes. Una serie de temas que los compañeros ayudan mucho en que uno se pueda integrar bien. Claro. A la dinámica también, al protocolo. Al protocolo, que no es fácil, a la dinámica, a la forma de operar. Y también compartir con uno sus conocimientos. Y como digo, fueron muy generosos conmigo, me sentí muy bien recibida. Y por supuesto que fue un año en que aprendí muchas cosas, en que tuve la oportunidad yo de ejercitarme con tareas que no tenía la costumbre de ejercitar. Y a la vez tratar... Perdón, porque digamos usted no había hecho carrera judicial. No, yo nunca había hecho carrera judicial. Había litigado como abogado, siempre en la parte académica, había hecho informes en derecho, había estado en el Congreso dándome opinión sobre proyectos de ley, pero no había sido nunca juez. Y en consecuencia, el ser juez es una experiencia bien importante. Y ahora, más allá de la convivencia, el tema mismo de ser juez y poder resolver casos, particularmente casos donde las personas llegan hasta la Corte Suprema después de un tiempo, de un tiempo, de otras instancias y de situaciones que son complejas, la administración de justicia y poder revisar esos casos y poder resolver y darles cautela, amparo cuando es del caso, es una cuestión muy importante. Es una cuestión no solamente jurídicamente importante, sino que moralmente importante. Así que para mí ha sido una gran experiencia. Ministra, y precisamente en ese ámbito del nuevo quehacer en el que usted está participando, quiero invitarla a ser parte de una sección de nuestro programa en el que precisamente presentamos conceptos judiciales a nuestros auditores que son relevantes y sobre todo este en particular, muy relevante en el caso de la tercera sala de la Corte Suprema, el Código Ciudadano, acá tenemos que hablar de justicia. Entre más simple mejor es el Código Ciudadano, justicia en lenguaje claro. Y hoy día, Ministra, queremos presentarles el concepto del recurso de protección, un detalle que a continuación nos entrega uno de nuestros alumnos. Escuchamos constantemente en los medios de comunicación el concepto de recurso de protección. Solo este año se presentaron más de 100 en los tribunales de justicia de Santiago para detener la votación del TEP B11. Pero no todos sabemos qué es esta acción judicial. Este recurso jurídico es una acción que entrega nuestra Constitución cuando hay una omisión arbitraria o ilegal a nuestros derechos. Pero ¿cuáles son las garantías? Sebastián Luengo, abogado de la Universidad Católica, lo explica en profundidad. En términos generales podemos establecer como derechos que son protegidos por recursos de protección, el derecho a la vía, la igualdad ante la ley, el derecho a ser juzgado por un tribunal establecido conforme a la ley, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a sindicalización, derecho a propiedad, derecho a propiedad intelectual, entre otros. Un recurso de protección se presenta ante la Corte de Apelaciones que le corresponde y su objetivo es que se logre reparar el o los derechos vulnerados de la víctima y señala que esta es una acción judicial que se tramita de forma rápida en la justicia. ¿Cuál es el objetivo del recurso de protección? Podríamos decir que es que la Corte ordene, Corte de Apelaciones evidentemente, ordene todas las medidas de protección necesarias para que se restablezca el derecho vulnerado y se asegure su protección. Igualmente se pueden presentar otras acciones ante los tribunales de justicia, pero esta es la acción que es más excedida, más idónea. Cualquier persona puede presentar un recurso de protección, tanto una persona jurídica como una empresa o una persona natural, es decir, con nombre y apellido. No es necesario que esta acción judicial sea presentada por un especialista. Así lo explica el abogado Sebastián Luengo. ¿Quiénes pueden interponer un recurso de protección? Cualquier persona, ya sea una persona natural o jurídica como una empresa o un grupo de personas. Y en específico son aquellas personas que han sufrido la perturbación o amenaza a uno de sus derechos, ya sea directamente por sí mismas o en representación de estas, por ejemplo, por un abogado. Ahora, ¿se necesita un abogado para interponer un recurso de protección? No. Un ejemplo vigente sobre la solicitud de un recurso de protección es el caso de los vecinos del lago Yanquihue, quienes presentaron esta acción judicial contra el Ministerio de Medio Ambiente. Ellos consideraron que su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación fue vulnerado y el Estado no habría reguardado sus garantías fundamentales. El plazo para presentar este recurso jurídico es de 30 días a partir de la vulneración de los derechos de la víctima. El recurso de protección se debe presentar por escrito y debe contener los hechos que impliquen la posible falta. Ahí estaba entonces la información de las características y cómo se puede generar la presentación de un recurso de protección. Y en esta conversación, junto a la ministra Ángela Vivanco, que integra la tercera sala de la Corte Suprema, tenemos que reconocer que los recursos de protección son un tema muy importante, sobre todo en esta sala en la que ustedes ven temas muy claves y en los que la ciudadanía se siente muy afectada, temas como las libertades públicas, lo veíamos recién, medio ambiente, libre competencia, y son todos casos en los que las personas recurren a la justicia cuando sienten que están en una posición asimétrica respecto del Estado. ¿Sería importante, ministra, detallar algunos de los fallos importantes que han surgido a partir de recursos de protección de la ciudadanía? Detallo alguno. Por ejemplo, la sala falló en el caso de Quintero, también ha fallado. En casos viene, por así decirlo, cotidianos, como por ejemplo los habitantes de Estación Central, que se sentían vulnerados, sentían que las construcciones en altura eran invasivas, ustedes también han fallado en temas de construcción en altura. En casos, por ejemplo, también han fallado cuando un centro de padres pidió que el instituto, en este caso el INBA, les devolviera la sede del centro de padres. En fin, son ámbitos que a uno le pueden parecer de suma cotidianeidad, pero las personas están utilizando el recurso de protección para validar precisamente esos derechos. ¿Qué lectura hace usted del aumento también de recursos de protección que se están presentando actualmente en el Poder Judicial? ¿Qué está pasando con la ciudadanía en esa materia? ¿Qué lectura hace? Bueno, yo creo, tal como lo dice usted, efectivamente hay recursos de protección de múltiples materias. Solo en Derecho a la Vida hay una cantidad gigantesca, porque el Derecho a la Vida se ha ampliado también a temas de salud. De salud. Y en consecuencia ya en ese tema hay un aspecto muy importante, lo que usted mencionaba, temas de medio ambiente, temas de igualdad ante la ley, la lucha contra la discriminación, el tema de la propiedad, el tema del Estatuto de la Libertad de Expresión, son temas que le preocupan a todos los ciudadanos y que por supuesto que han motivado una enorme cantidad de recursos de protección. Nosotros conocemos muchos recursos de protección cada día en la sala. Estos que aparecen en la prensa a veces son los que más han llamado la atención, pero son muchos casos. ¿Y por qué la gente va a ellos? Porque como se explicaba muy bien en la cápsula, es una acción que es fácil de deducir, es una acción que no tiene mayores formalidades, incluso se puede deducir sin un abogado, aunque conviene tenerlo para que eventualmente pueda alegar y ver la tramitación de la causa, y que en definitiva acerca a la persona común a la administración de justicia, porque aquí lo que se está pidiendo es fundamentalmente es la cautela constitucional, o sea, en definitiva, que si hay una situación de vulneración de derechos, esa situación se le ponga fin y se le dé la debida protección al afectado, por eso se llama recurso de protección. No son temas de larga discusión, como son las demandas civiles o los juicios penales, sino aquellos temas que le urgen a la persona común resolver, que tuvo un problema con el colegio del hijo porque lo maltrataron y no hubo el procedimiento adecuado, que fue víctima de una discriminación, que en definitiva no obtuvo las prestaciones que requería, que tiene un problema que compromete su vida, etc. Todas situaciones que son de primer orden para cualquier persona y para las familias y que en definitiva acercan precisamente a la persona al Poder Judicial para que cuando sea procedente entonces se le pueda dar una cautela justamente para evitar y además no solo evitar, sino prevenir que se vulneren los derechos. Ministra, pero precisamente en el caso de fallos, de algunos fallos de la tercera sala, ustedes han visto muchos fallos, muchos recursos de protección de personas que requieren, padecen alguna enfermedad de alto costo o alguno de sus familiares y se encuentran sin cobertura, medicamentos que son muy caros y que están fuera de las prestaciones públicas, básicamente acusando que se vulneran los derechos constitucionales. Pero ¿qué está pasando con la institucionalidad para que se tenga que recurrir a la Corte Suprema para garantizar algo que uno espera que estuviera garantizado a través de otras formas, a través de la legislación, por ejemplo? Bueno, yo creo que es importante que los auditores tengan claro que el proceso de generación de las normas, de las leyes, es un proceso que necesariamente es un proceso lento, porque hay una discusión, hay un debate, hay indicaciones, hay un montón de cosas que hacen que algunas leyes importantes... Y la urgencia del problema que tiene la persona... Exacto, hay algunas leyes que se han demorado 5, 6, 7, 10, 13 años en tramitarse. Y en consecuencia, como lo dice usted, cuando las personas tienen situaciones urgentes, no pueden esperar que se tramiten las leyes, sino que tienen que ir a los tribunales, y por eso los tribunales están mucho más, podríamos decir, en la línea de fuego, desde el punto de vista de tener que resolver problemas urgentes. La normativa va a ir recogiendo esas situaciones, pero va a tener sus propios tiempos. Y ahí hay un desfase, por supuesto, entre lo que se regula y las necesidades de las personas, que muchas veces se tienen que resolver por la vía judicial, porque no hay otra solución. Y esto implica que ustedes, en cierta medida, y lo que se ha cuestionado muchas veces, es que obligan al Estado a tomar algunas medidas de políticas públicas con costos que son bastante altos, pensando nada más en el caso de los medicamentos... Bueno, a mí me gustaría aclarar una cosa que creo que es importante. Cuando nosotros hablamos del Estado, el Estado no es el Poder Ejecutivo o el Congreso. El Estado es el conjunto de todos los organismos que en el fondo todos estamos obligados fundamentalmente a trabajar desde el punto de vista de la servicialidad, es decir, a favor y en servicio de las personas. Y cada uno desde sus propias competencias. Entonces, nosotros no estamos obligando al Estado, sino que reconocemos el deber del Estado, que también lo compartimos, que también lo compartimos en el sentido de evitar, por los medios disponibles, que habiendo solución de vida para una persona que se va a morir, esa solución se entreguen. Nosotros no forzamos políticas públicas, porque no es nuestro papel, ni tampoco le decimos y le mandamos un proyecto de ley al Congreso diciéndole a usted elegirle, pero lo que sí decimos es que el Estado, todos estamos obligados a mantener y salvaguardar la vida a las personas y a suministrar las decisiones necesarias para que esas personas se salven, si es posible, porque esto obviamente tiene que ver con las dimensiones científicas. Entonces, no hemos tratado de interferir en otras tareas, pero sí dar la cautela necesaria, porque esa es la primera obligación de la Administración de Justicia, dar la cautela a los derechos de las personas. Hoy en conversación con la Ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y a partir precisamente de este concepto que acabamos de revisar, el recurso de protección esta semana, a partir precisamente de la vía del recurso de protección, hay un tema importante en el que, por cierto, en el ámbito político y judicial, hay una discusión, esto a partir de la decisión de la Corte Suprema de revisar vía del recurso de protección algunos fallos del Tribunal Constitucional. Para la ciudadanía, ¿cómo podríamos explicar esa disyuntiva, cierto, de que la Corte Suprema defina revisar un fallo del Tribunal Constitucional, que esto genere, entre dos instancias tan importantes, algún grado de disputa? A ver, esto se trata de un recurso de protección que se entabló respecto de un fallo del Tribunal Constitucional, y nosotros lo que hicimos fue confirmar lo que había dicho la Corte de Apelaciones en el sentido de rechazar ese recurso. Entonces, en primer término, creo que es importante aclarar que aquí no hay ninguna contienda de competencia, porque nosotros dijimos que no considerábamos que correspondiera cursar ese recurso. Eso en primer lugar, porque se ha planteado esto como una contienda de competencia, que no lo es. Eso primero. En segundo lugar, dijimos que, sin perjuicio de que se rechazaba, considerábamos nosotros, como el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional, lo mismo que nosotros, que es importante reconocer que todos estamos sometidos al imperio de la Constitución, y que si una persona fuera vulnerada en sus derechos, por nosotros, por ellos, o por cualquier otro órgano, siempre debiera tener una acción expedita. Eso fue lo que nosotros dijimos. En consecuencia, nosotros no hemos dicho que queramos ganar una partida, ni imperar un órgano sobre otro, ni cosa parecida, sino que sencillamente decir una cosa que a mí me parece obvia, que es que todos estamos bajo el imperio de la Constitución, y que tenemos que cuidar todos, no vulnerar los derechos de las personas. Y aquí no ha habido contienda de competencia, pues las contiendas de competencia se producen cuando dos órganos se disputan un mismo espacio, para que se entienda. Aquí no hay ninguna disputa de espacio, porque nosotros rechazamos el recurso, pero dijimos, sin perjuicio de eso, es importante decir que todos estamos sometidos a la Constitución. ¿Y quién va a tener que revisar el fallo del Tribunal Constitucional y ver qué aplicación se le puede dar, porque es un fallo normativo, no es un fallo del caso, el juez al que le llegue ese fallo? Porque ese juez tiene que fallar el fondo del asunto con la decisión del Tribunal, que tendrá que sopesar desde el punto de vista de cómo incide en sus atribuciones. Y en consecuencia, está bajo el amparo del derecho a esa situación, porque el que va a ser finalmente el que aplique el fallo, va a ser el juez al que le llegue ese fallo y no cede de protección que nosotros estamos fuera de esa ecuación. Eso fue lo que se dijo en ese fallo, y por eso me interesa aclararlo, porque creo que ha habido un problema de lectura de ese fallo. Claro, porque incluso ha dado pie para comentarios respecto del riesgo de la institucionalidad. En fin, y es importante que los auditores, ciertos temas que se ponen en la pauta mediática se bajen y se expliquen de una manera más precisa, más clara, y el real impacto que esto pueda tener. A ver, a mi juicio aquí no hay ningún riesgo de la institucionalidad, no hay ninguna batalla, ni conflicto, ni contienda. Sencillamente, esa es la visión que nosotros tenemos del punto de vista de la Corte Suprema, y evidentemente con el respeto y la deferencia a los demás órganos del Estado, del mismo modo que el Tribunal Constitucional puede tener sus visiones que no necesariamente son coincidentes con las nuestras. Yo creo que no hay que tenerle miedo a las diferencias de opiniones. Yo no le tengo ningún miedo, por cierto, a las diferencias de opiniones. Tengo personas a que aprecio mucho en el Tribunal Constitucional, sobre todo por su valía desde el punto de vista intelectual, y en consecuencia yo creo que intercambiar visiones sobre el tema no tiene por qué significar que vaya a incendiarse la pradera ni cosa parecida. Bueno, hoy reitero con la participación de la ministra de la Corte Suprema de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco en este capítulo de Tenemos que hablar de justicia. Ministra, nosotros vamos revisando también actividades que se realizan al interior del Poder Judicial. Queremos comentarle a nuestros auditores que recientemente se realizó un seminario que buscaba masificar y explicar el rol que cumple la Corte Marcial, precisamente porque también durante el último tiempo una jueza de la Corte Marcial ha sido noticia y un caso específico ahí que se está desarrollando. Por lo tanto, es importante conocer el rol que esta cumple. Conocimos el desarrollo de este seminario en esta nota de Mario Hachú. En Tenemos que hablar de justicia, tenemos buenas noticias. En los últimos meses, la Corte Marcial ha alcanzado un notorio protagonismo a nivel comunicacional. Esto, por las investigaciones que ha llevado a cabo la ministra Rami Rutherford en contra de los altos generales en retiro del ejército por la presunta malversación de caudales públicos amparados en la extinta ley reservada del cobre en el denominado Caso Viajes. Con el objetivo de profundizar sobre las facultades de tribunal, el Poder Judicial decidió convocar a periodistas, reporteros y estudiantes de periodismo para realizar el taller de periodismo judicial titulado Justicia Militar, competencias y procedimiento, el cual se llevó a cabo el lunes 2 de septiembre en el Salón Plaza Montbaras en pleno Palacio de Tribunales. La actividad, que se extendió por cerca de dos horas, contó con la participación de 25 profesionales y estudiantes vinculados al mundo del periodismo. La misma fue liderada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y también presidente de la Corte Marcial Hernán Crisosto, acompañado de Carolina Iglesias, secretaria relatora de la Corte Marcial y mayor del Servicio de Justicia Militar. El magistrado Crisosto señaló sentirse agradecido por la invitación a esta actividad, la cual tenía por objetivo acercar a la ciudadanía las competencias de este tribunal que para la mayoría de los ciudadanos resultan desconocidas. Me parece muy bien cualquier evento que he organizado en esta materia por la Dirección de Comunicaciones a nosotros nos da garantía de seriedad y así fue, esto no fue distinto, digamos. Me llamó la atención el número de periodistas que estaban interesados en concurrir a esta actividad. Los asistentes reconocieron la importancia de estos talleres que genera la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, el cual ayuda a responder las dudas que genera este tribunal en voz de sus mismos protagonistas. Entre ellas, el por qué este tribunal de Alzada no investigó el presunto fraude en Carabineros. En verdad me parece muy bueno y yo me enteré de esta actividad por Instagram un día mirando y lo vi y me pareció novedoso. Y nada, ojalá que se sigan repitiendo este tipo de instancias y no solamente la parte informativa. La Corte Marcial está integrada por dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, por los auditores generales de la Fuerza Aérea y Carabineros y por un coronel de Justicia del Ejército, sin servicio activo. De acuerdo a lo dispuesto en el Código Militar de Justicia, este tribunal investiga y determina sanciones penales a miembros de las Fuerzas Armadas, entre otras competencias. Bueno, ministra, precisamente seminarios de estas características buscan, cierto, ir limitando la distancia que hay entre la labor que cumple la justicia y las personas. ¿Qué importancia le ve usted precisamente o qué rol cree usted que debieran asumir de manera más fuerte ministros, jueces, para mejorar por un lado la percepción y la confianza en instituciones como el Poder Judicial, a través precisamente de acercar la información de lo que ustedes hacen? Bueno, yo creo que parte de la confianza y de que una democracia funcione bien es que haya la debida transparencia y haya la debida información y formación de las personas. Yo creo que eso es básico. Y eso desde el punto de vista de la educación cívica, ya desde los niños muy pequeños que entiendan que los tribunales no están ahí para sentenciarlo a uno y condenarlo, sino que para muchas cosas y que última ratio es el tema penal de las condenas, hay muchas otras cosas en que los tribunales intervienen a favor de las personas y no persiguiéndolas como hay esa imagen televisiva a veces, ¿no es cierto? Que los tribunales solo intervienen para condenar y persecutorias, creo que eso es muy importante, conocer las herramientas que cada uno tiene, cómo funciona el Estado, cómo funciona el Poder Judicial y en eso todo lo que nosotros podamos colaborar desde el punto de vista de explicar el sentido de la sentencia, qué es lo que quieren decir, a dónde apuntan, en qué se basan, yo creo que por supuesto que colabora activamente a eso porque desgraciadamente sucede que muchas veces por equivocación o por prejuicio, por un montón de cosas más, no se leen las sentencias y a veces se comentan sin saber lo que las sentencias efectivamente dicen y eso genera por supuesto muchos errores y mucha desinformación, entonces todo lo que sea traducir ese lenguaje jurídico como usted lo decía al principio y ponerlo a disposición de las personas, explicarlo y definitivamente, ¿no es cierto? de alguna manera hacer parte, filtrar ese concepto que tiene que ver con el Estado de Derecho, con el respeto de los derechos y de las garantías individuales, etcétera, yo creo que es de primer orden. Los tribunales no están en contra de nadie sino que están a favor precisamente de los derechos. Bueno, y precisamente a los tribunales les toca a medida que la sociedad también avanza, la tecnología avanza, hacerse cargo de nuevas problemáticas y por eso hay un tema en el que usted ha jugado un rol bastante importante porque es un ámbito que a usted al parecer le interesa mucho que tiene que ver precisamente con lo que está pasando a través de las redes sociales. Usted realizó hace poco en la Universidad Católica una exposición titulada Discurso de Odio en Redes Sociales y me gustaría precisamente detenerme en este concepto, el discurso del odio que pareciera ser que lamentablemente se está difundiendo demasiado o amplificando demasiado gracias a la tecnología y específicamente las redes sociales. Bueno, yo creo que es importante en primer término distinguir el discurso de odio de la libertad de opinión. Cuando nosotros opinamos tenemos toda la libertad del mundo para criticar para que algo nos parezca mal para decir que no estamos de acuerdo pero no tenemos esa libertad o ese derecho para insultar degradar Le agradezco que haga la distinción ministra tratar peyorativamente afectar el discurso de odio tiene el propósito destructivo de los demás y esa destrucción puede ser de muchas maneras una puede ser convocando a la violencia física a las agresiones las denominadas funas que se están masificando o directamente convocar a la eliminación de las personas que no opinan o no son como uno pero también hay otros discursos de odio que tienen que ver con el maltrato con rebajar al otro y eso no es parte de la libertad de expresión y específicamente nuestra constitución junto con garantizar la libertad de expresión dice que sin perjuicio de eso se va a responder por las faltas o abuso y yo creo que el discurso de odio es un abuso de la libertad de expresión porque se aprovechan los medios particularmente las redes sociales que son un instrumento poderosísimo de comunicación que yo aprecio y valoro y que creo que es muy importante porque ha liberado la posibilidad de todos de intervenir y participar en la cosa pública sin tener que cumplir ningún requisito sencillamente por interesarse en eso pero por otro lado eso tiene alguna debilidad porque permite que haya este discurso de odio fácilmente y además se hace muchas veces con identidad encubierta de tal manera que yo no me hago ni siquiera responsable de los hechos me pongo trébol de cuatro hojas y resulta que con ese nombre yo digo cosas muy graves de los demás entonces esa actividad académica precisamente busca distinguir una cosa de otra y de alguna manera alertar de que las redes sociales pueden ser un instrumento muy poderoso a favor de las personas pero también dejando entrever estos sujetos que están actuando en las redes sociales pero objetivamente con el propósito de destruir a otros de atacarlos discriminarlos etcétera y de hecho precisamente la tercera sala en la que usted participa y en la corte suprema generó fallos de relevancia precisamente en esta materia por ejemplo ordenó borrar ofensas públicas en un caso específico en facebook explíquemos a los auditores por qué afectan la honra de las personas en este caso la persona aludida el publicar determinados mensajes en una plataforma hay una cosa que creo que el mensaje número uno que nosotros tenemos que dar es el siguiente si a usted alguien lo agrede si lo estafa si le roba la plata si le choca el auto si le maltrata un animal cualquier situación de aquellas que son parte de nuestra vida cotidiana no litigue en facebook o en las redes sociales litigue en los tribunales para eso se han hecho las leyes y usted puede hacer con cierta facilidad denuncias y demandas respecto de los daños que usted ha sufrido por cualquiera de estas conductas muchas veces las personas por desconfianza o porque no entienden cómo funciona la administración de justicia dicen no lo que voy a hacer es funar a este tipo voy a publicar una foto y voy a decir lo que me hizo y qué daño me causó y lo único que están consiguiendo con eso es ponerse ellos en una situación de ilicitud porque yo no me puedo permitir tomar las fotos de una persona ponerlas en las redes sociales o acusarlo de delitos acusarlo de otras cosas sin que exista ningún proceso judicial porque esa persona va a tener la ley a su favor y no la voy a tener yo haciendo las acusaciones entonces yo como no he podido demostrar nada como no he hecho ninguna denuncia formal y todo lo que voy a parecer es que estoy dañando la honra o incluso la privacidad de la propia imagen de esa persona entonces cuál es el mensaje que en esos fallos se ha dado usted puede comunicar por redes sociales situaciones como esta pero usted tiene que hacer las denuncias formales cosa que lo que usted esté comunicando esté amparado por el derecho y por la acción de los tribunales y usted no puede ir tomando imágenes o llamando a las funas o llamando a pegarle a una persona porque eso es salirse del sistema legal y en el fondo ir a la autotutela a defenderse uno mismo que es lo que precisamente las sociedades contemporáneas quieren evitar pero eso habla de una carencia en materia de educación sobre derechos digitales y cómo le definimos a las personas que además existe este derecho o sea lo importante como digo es que si lo que yo quiero son soluciones las soluciones no las van a las redes sociales las redes sociales son un conducto para dar opiniones no para generar justicia la justicia se genera en otro ámbito y si yo quiero comunicar un problema una situación que tuve tengo que partir por tomar las medidas formales y después puedo comunicarlo con el debido respeto porque ya cuando esto se combina con insultos y con otro tipo de cosas evidentemente ya nos estamos saliendo de las reglas de la convivencia Bueno de hecho tengo entendido que usted es parte de una mesa de trabajo sobre ética y protección de los derechos digitales al interior de la asociación de altas jurisdicciones administrativas Hicimos una convención sobre este tema esa asamblea se realiza cada una cierta cantidad de años la Corte Suprema es miembro de esa asociación de magistraturas y dentro de eso el tema que se tomó precisamente este año que se celebró en México esta asamblea fue precisamente este tema de las redes sociales y la justicia cómo interactúan los jueces con las redes sociales ¿Y esa es una instancia de intercambio también para ver cómo lo han abordado? ¿Qué comunicaciones puedo hacer yo en redes sociales? Yo como juez puedo comentar mis fallos en redes sociales tengo que anonimizar las partes para que en el fondo a través del comentario de un fallo no se terminen sabiendo cosas íntimas que pueden ser dolorosas para una persona todos esos temas se discutieron que fueron muy interesantes Bueno, pero de hecho en Chile existe ya como una suerte de protocolo a disposición de los jueces respecto del manejo y de su participación en redes sociales precisamente para salvaguardar lo que usted señalaba Por supuesto por la vía de la sugerencia porque la idea es que aquí se aplique la prudencia personal entonces lo que hay es un protocolo que sugiere cómo manejar este tema Bueno, ya que estamos hablando de temas que han surgido precisamente a raíz de la masificación de la participación de la ciudadanía en el ámbito digital también es importante la regulación y persecución de delitos en materia informática un tremendo tema de actualidad absoluta sobre todo en el ámbito financiero por eso en nuestra sección ¿qué hago si? la pregunta es precisamente cómo resuelvo el caso de algún delito financiero a través de alguna plataforma informática Detalles que nos entrega Daniela González En Tenemos que hablar de justicia tu pregunta tu duda encuentra respuesta cada día se hace más común escuchar hablar de delitos cibernéticos y que atentan contra la seguridad de nuestras finanzas hablamos de la clonación de tarjetas de crédito robo de claves secretas y la vulneración a los servicios de los propios bancos en los que guardamos nuestro dinero sin embargo pocos saben cuál es la responsabilidad que tiene el banco en este tipo de delitos hablamos con la jueza de garantía Bania Butod que nos explicó lo que debemos hacer en caso de ser víctimas de un fraude de este tipo lo primero es ponerse en contacto con el ministerio público hacer la denuncia de ser carabinero o en la PDI y seguir el mismo procedimiento yo puedo quedarme con la denuncia o presentar una querella y evidentemente el banco tiene la responsabilidad porque en el fondo si uno hace un símil o se va a la ley que establece cierto para el beneficio de los consumidores la ley del consumidor claramente el banco tiene que generar instancia en seguridad tanto de tus datos como de tus fondos según una encuesta realizada por el Servicio Nacional del Consumidor del total de reclamos ingresados por fraude el año 2018 en un 70% de los casos los bancos no respondieron al cliente afectado el banco tiene la responsabilidad en el fondo tiene que garantizar tiene que darte garantías de que tu plata no se va no te la van a sustraer no te la van a sacar y tiene que establecer garantías en términos de asegurarte que tu clave no se vaya que no te vayan a clonar tu tarjeta que no se vayan a utilizar mal tus datos a principios de este año siete instituciones financieras accedieron a eliminar una cláusula que los eximía de responsabilidades ante estafas realizadas por terceros a sus clientes actualmente en el Congreso se tramita un proyecto de ley que exime de responsabilidad a los usuarios por fraudes cometidos por terceros para la ley son las instituciones las que deben brindarle y garantizarle protección a sus clientes como escuchábamos son las instituciones las que tienen que brindarles esta tranquilidad a los usuarios ministra pero de que manera una persona que se ve enfrentada a una situación como esta la sorpresa de ver que han sido víctimas de un delito financiero un delito cibernético específicamente como se le explica como puede hacer valer sus derechos como tiene que reaccionar como tiene que actuar para que en definitiva el problema en el que se encuentra no siga escalando bueno primero creo que es muy importante decirlo porque esa es la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestros fallos es que como una prevención que todos tenemos que tomar es que por ningún motivo podemos entregar las claves bancarias sea que a uno lo llamen por teléfono y digan mire acá está su sobrino que tuvo un accidente necesita la clave de palcajero o que digan le tenemos un concurso denos la clave o mire vamos a cambiar la plataforma al banco denos la clave todos esos casos la misma persona es la que entrega las claves y en consecuencia ya no se puede hacer responsable al banco porque es un llamado telefónico en que están pidiendo la información personal y uno por supuesto que engañado la entregó sabiendo ¿no es cierto? o debiendo saber que no debe entregar esas claves jamás entonces primero ¿no es cierto? preventivamente para que esto no suceda una clave muy importante es no entregar ninguno de esos números secretos por ninguna causa y además tener bajo el control de uno los dispositivos electrónicos porque a veces esas claves llegan al teléfono y si otro tiene el teléfono puede hacerse de esas claves ahora cuando todo esto la persona no ha tenido participación por supuesto que lo que tiene que ver es como se decía ahí en la cápsula hacer inmediatamente la denuncia para efectos de que llegue contemporáneamente al suceso y se pueda inmediatamente bloquear la tarjeta y no se sigan haciendo retiros de dinero o cosas por el estilo y lo otro que es muy importante es que también se revise cuáles son los seguros comprometidos porque muchos bancos tienen seguros específicos para fraude que en este caso también corresponde hacerlos valer y nosotros cuando las personas han tomado todas las providencias y sin embargo igualmente han visto retiros de sus cuentas o cosas por el estilo muchas veces nosotros hemos dado la cautela porque efectivamente no ha sido culpa y no ha sido negligencia del usuario ser uno muy cuidadoso con sus artefactos y con sus claves porque eso también le da un mejor derecho después para hacer el reclamo correspondiente si uno fuera víctima de un fraude de esta especie Bueno ministra a lo largo de esta conversación hemos ido conociendo de los distintos ámbitos en los que ustedes en este caso específico la tercera sala de la Corte Suprema tienen competencia les toca ver situaciones hay otro caso en el que yo quisiera detenerme específicamente porque es un tema que también dentro de todo es nuevo a nivel de conversación ciudadana usted fue parte de un fallo a favor en el caso de un cambio de sexo registral que es otra materia como decía bien que es reciente y en la cual los ciudadanos solicitan a la Corte Suprema algo tan personal como referirse a la identidad de género en el que en nuestro país por cierto hay miradas muy contrapuestas si pudiera dar cuenta de cuáles fueron los argumentos para precisamente apoyar y manifestarse a favor del cambio de sexo registral de una persona trans Bueno en un lugar para ser fiel con los compañeros ese fallo fue de la cuarta sala porque ahí me tocó integrar en la cuarta sala y ahí vimos yo fui la redactora de ese fallo pero fue en la cuarta sala bueno ¿qué es lo que sucede acá? ¿no es cierto? la persona que está viviendo una situación de transexualidad evidentemente que necesita contar con la ayuda del sistema para que esa persona pueda ser tratada como ella efectivamente siente que es ¿no? piense o planee posteriormente hacerse alguna intervención o no lo planee porque antes estaba todo amarrado había que hacerse las intervenciones hoy no y ahora no está ni siquiera el médico que hacía las operaciones en Chile que es otro tema de los especialistas exacto y entonces en definitiva es un tema de identidad no es un tema de hacerse cambios o ajustes del punto de vista del cuerpo sino que es un tema de identidad y en consecuencia la persona necesita poder cambiar no solamente su nombre sino que también el sexo registral o sea ¿qué queremos decir con esto? si ustedes miran cada uno su cédula de identidad en el que está su nombre ¿no es cierto? Juanita, María, Pedro pero a la vez ¿no es cierto? dice sexo femenino sexo masculino entonces ¿qué pasa? vamos a suponer si yo soy una persona trans que necesita ¿no es cierto? que se le reconozca una identidad masculina y en vez de Ángela yo me quiero poner Alberto si no se me cambia el sexo registral voy a aparecer como Alberto Bianco pero voy a seguir apareciendo el sexo femenino y me va a regir eso para todas las situaciones que ustedes se pueden imaginar desde ir a votar hasta un montón de situaciones más ¿no es cierto? donde la persona se le reestigmatiza y sufre las consecuencias de que pese a que a lo mejor se puede vestir con una determinada indumentaria y tener un nombre de acuerdo a su identidad sin embargo sigue teniendo ¿no es cierto? un sexo registral contrario entonces la persona que acudió a los tribunales era una persona que se le había concedido el cambio de nombre pero no el cambio de sexo registral y lo que nosotros hicimos en ese fallo fue reconocer que de acuerdo a la normativa internacional que reconoce desde el punto de vista de la no discriminación de la identidad de los derechos sexuales y reproductivos de varios tratados internacionales y también de nuestra constitución desde el punto de vista del reconocimiento a la autonomía y del reconocimiento a la igualdad que esa persona no tenía sentido que en definitiva la justicia le concediera la mitad de lo que necesitaba porque entonces perdía precisamente el objetivo que era que esa persona no fuera discriminada y pudiera vivir de acuerdo a la identidad que ella sentía tener y que había además reforzado porque ella había tomado una decisión seria sobre eso y en definitiva había hecho sus apreciaciones sobre el tema reiteradamente no era una situación de que un día pensaba y otra vez sino que era una persona que quería vivir del modo que estaba pidiendo y que merecía hacerlo porque van todos los derechos involucrados y por cierto va involucrada la estabilidad porque una persona que está fuera de la identidad que le corresponde es una persona que sufre profundamente entonces también es una persona que si no hacemos algo por ella la estamos victimizando ahora hay una ley de identidad de género y esa ley todavía no opera porque faltan reglamentos en consecuencia nuevamente volvemos al tema de la urgencia al espacio de las decisiones judiciales asociadas con eso Ministra y para finalizar lo comentábamos al inicio de esta conversación acaba de cumplir un año como Ministra de la Corte Suprema si usted pudiera proyectar algún sello de su gestión como integrante de la Corte Suprema ¿cuál sería? Bueno, en primer lugar le quiero decir que para mí esto fue una decisión de vida porque me quedan llevo uno y me quedan 19 años por ser o sea es una etapa muy larga de mi vida a la que voy a estar si Dios así lo permite en la Corte luego es como digo es una decisión de vida porque de alguna manera uno se está poniendo al servicio de una tarea de una competencia de las causas que tiene ¿cuál me gustaría que fuera el sello que quedara de mí de mi trabajo? en primer lugar que yo soy una persona que trato de contribuir con mis conocimientos pero también soy muy humilde en también recibir los conocimientos de los demás porque este es un cargo muy importante pero es muy importante también sobrellevarlo con humildad todos tenemos cosas que aprender y en consecuencia uno no termina al llegar a la Corte Suprema sino que parte un largo camino segundo para mí el gran objetivo de la justicia como le decía al principio es estar por los derechos de las personas y procurar amparar esos derechos en la mayor medida lo posible eso es lo que más falta así de repente hay quienes dicen apósito a la inteligencia artificial a lo mejor los jueces se pueden reemplazar por robots pero nunca en la apreciación de los derechos fundamentales de las personas cuáles son las situaciones que merecen una apreciación a ese respecto y además que quedara muy claro que yo soy una persona que de ese punto de vista procuro que toda mi intervención como ministra de la Corte Suprema sea coherente del punto de vista de lo que siempre he considerado y de lo que siempre he creído que es más importante y en consecuencia que no porque yo estoy ahora en la Corte Suprema soy una persona que tengo otra visión del mundo tengo una visión más amplia porque he conocido una realidad que no conocía pero sigo pensando lo mismo del punto de vista de los valores de los principios y de la necesidad que tiene de acogerlos a todos y no hacer distingos ni ningún tipo de discriminación ni cosa parecida eso me gustaría que quede de mí los próximos 19 años veamos ahí hacemos el recuento si lo consiguió para chequear eso bueno queremos agradecer la presencia de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivan con este nuevo capítulo de Tenemos que Hablar de Justicia fue un placer muchas gracias igualmente muchos saludos a todos Tenemos que Hablar de Justicia un espacio realizado por el Poder Judicial al servicio de todas las personas y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra pebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre